Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sergio Alberto, ahora vamos a platicar del gran poeta de la canción el gran José María Napoleón de Aguascalientes, tipazo, realmente un tipo super noble, de fácil trato a pesar de que es una persona con mucha trayectoria, él es muy sencillo y un día lo fue a ver un palén que me encantó, tenía un tecladista que era bien prendido la foto que les pongo es un regalo, bueno, nos firmó el disco luego en la sociedad de autores me lo he encontrado y platica contigo como si fuéramos grandes cuates un tipo realmente sencillo, de lo interesante de él es como un filósofo de la vida le gustaba hacer introspección de las cosas de la vida hombre, si te dices hombre, no interrumpas tú por nada si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría, frases muy motivadoras esta canción yo siempre la tocaba en las presentaciones todo la conocemos y que padre que tu canción más trascendente sea una canción con ese tipo de mensajes en estos tiempos que vivas, que valores lo que tienes yo creo que tiene su parte filosófica, parte de su personalidad introspectiva me admira su sencillez autor de grandes temas, mi primera vez de José José lo que no fue no será, si no tengo mal nombre que es una chulada de canciones también es de él, de grandes temas que los que yo recuerdo que les he cantado otra y una que me gusta mucho a mí, que voy a ser la que voy a tratar de cantar te tengo mucho que no la canto, así me sale esto que se llama Mis 30 Años porque faltan palabras para decirte porque sobran razones para explicarte porque cuento los días de aquí hasta mayo porque pasa la vida y te sigo amando porque tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando porque tiene sentido y contigo se abrieron por ti la vida por ti la vida porque tanto te quiero porque tanto te quiero porque te extraño y contigo se abrieron y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos llegos la vida llegaste tú y se fueron los fríos se acabaron las penas Y al calor de tus labios, nació el amor, como nunca en la vida de mis treinta años. Como nunca en la vida de mis treinta años. Porque con nada compro lo que tú me has dado. Pero si de algo sirve lo que he ganado. Sin pensarlo siquiera, todo lo cambió. Por compartir la vida junto a tu lado. Llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos. Llegaste tú y se fueron los fríos. Y al calor de tus labios, nació el amor, como nunca en la vida de mis treinta años. Como nunca en la vida de mis treinta años. Mis treinta años es una de las canciones más bonitas del maestro José María Napoleón. Suscríbete, soy Sergio Alberto.